El Centro de Empleo de Barranca Bermeja El curso de Trabajo Seguro en Altura es uno de los ofertados y debido a su importancia logra ser de gran acogida por parte de trabajadores, donde la finalidad es mejorar sus perfiles profesionales. Estamos capacitando al personal por parte de la parte de empleo de CAFAO. La meta es lograr que el personal que le falte esa formación de trabajo en altura la adquiera, para así lograr que se adquiera el conocimiento adecuado para prevención de todas las actividades económicas, sea de alturas, sea de trabajos industriales, sea de trabajo en planta, cualquier tipo de actividad. La meta es control y control y control. Todas las actividades que están haciendo el personal es verificación, verificación de todos los peligros y todos los riesgos que hay y poder trabajar siempre con la seguridad, cumpliendo el sistema de gestión que da la empresa. Actualmente como hay muchos detritos y muchas leyes, la meta es controlar todo eso y dar a conocer todo eso a sus trabajadores o a las personas que lo requieren como tal. Así mismo este curso de trabajo seguro en alturas es uno de los indispensables y en ocasiones es requerido por empresas de la región a la hora de solicitar algún tipo de vacante. La experiencia ha sido bastante gratificante. Fueron cuatro días de capacitación en los cuales aprendimos muchísimo lo que fue identificar los tipos de arnés, de qué se componen las eslingas y demás y cómo realizar un trabajo seguro en alturas. La verdad muy bien asesorados, profesionalismo en tanto a los instructores y la armonía de los compañeros como tal. Fue una experiencia bastante buena. De igual manera las personas instruidas en el tema de trabajo seguro en alturas se muestran orgullosos y satisfechos de poder obtener la debida certificación que les pueda generar la inclusión a una vacante y asimismo ser colocados en alguna de las empresas de la ciudad.